El recurso económico que asciende a más de 1.600 millones de pesos, que tenían 33 medidas cautelares, por medio de varios procesos judiciales, fueron recuperados a través de gestiones adelantadas por la oficina jurídica de la administración distrital. Así lo dio a conocer Mauricio Aguirre, asesor jurídico del distrito. Pudimos lograr que se emitiera una orden de desembargo y que obviamente se generara la devolución de más de 1.666 millones de pesos que van a servir para que el distrito de Buenaventura continúe fortaleciendo esa estrategia de orden público en la ciudad y obviamente eso redundará en tranquilidad para la ciudadanía. Los dineros recuperados serán invertidos en el Fondo de Seguridad de Buenaventura para fortalecer la intervención policial que se adelanta en la ciudad y que requiere de recurso económico para que la fuerza pública tenga un buen parque automotor y pueda reaccionar de manera inmediata al llamado de alerta que hace la comunidad. La mejora de la estación de policía del barrio Transformación están también proyectando acondicionar las oficinas de la Unidad Nacional de Protección y precisamente estos proyectos estaban en pausa porque no se podían ejecutar estos recursos pero hoy con el levantamiento de las medidas pues se pueden terminar y avanzar en los demás proyectos que el Comité de Orden Público defina en el transcurso del 2021 y demás. Precisó el funcionario que estos recursos fueron entregados por el Gobierno Nacional y fueron embargados debido a los malos manejos por la pasada administración.